Yo tengo sentimientos encontrados con la nota que les vamos a dar ahora. Ante el fin de las conferencias vesperatinas de Hugo López-Gatell debido a la pandemia, el presidente López Obrador tomó unos minutos de la mañanera para felicitarlo y mencionó lo siguiente. Escuchemos. Le tocó a él enfrentar las situaciones más difíciles, la incomprensión de nuestros adversarios. Resistió provocaciones de todo tipo y salió adelante. Estamos muy contentos con su trabajo. Bueno, ahí lo reconoció, pero a ver, señor presidente, ¿le agradece a Gatell por su trabajo en las conferencias? Es como si yo le agradezco a mi ex por haberme engañado. De plano. Y sus fans, fíjense nada más, qué cosa tan bonita. Sus fans, que sí tiene, tiene algunos, que se contaron creo que 20, hasta mariachis le llevaron a su despedida. Se lo juro, las notas... Se lo juro. Se lo juro, señorita. Señorita, se lo juro yo. Las notas que salieron en los medios neoliberales, ¿verdad? Decían que eran 20 señoras las que llegaron ahí. Y le cantaron, ¿qué le cantaron? Pero oye, le llevaron flores y le cantaron la de... Te quedo con la yegua. Y a mí... Y a mí... Y a mí me van a subir. Y a mí me van a subir. No, 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 no. Así me la sé, pero... El presidente reconoció que durante la pandemia se perdieron vidas. ¿Sí? Por supuesto, 230 mil personas ya no están con nosotros. Sin embargo, esto permitió levantar al sistema de salud que estaba, según esto, caído desde la época neoliberales. Claro. Es como muerto el niño, pues hay que tapar el pozo. Eso es bastante común, señor presidente. Mucho humor negro en esta mañana. Ay, Dios. Mucho humor negro. O sea, es que a ver, Mau, el sistema de salud servía como... Vamos citándolos. Servía para lo que no servía, pero no servía para lo que no servía. Así lo dijo, ¿eh? ¿Cómo dijo? Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Ah, está bueno. Y esa es la idea. Pero dijo que Hugo López Lagatel se convirtió en un maestro. Fíjense nada más. Orientándonos e informándonos.